Mañana se van a paro los microbiólogos del Laboratorio de Biología Molecular en San Pedro Sula porque no se les cumplió su demanda al vencer el plazo que dieron para que se les cancelaran los sueldos atrasados de 3 a 5 meses. Mañana no se procesan pruebas, no hay diagnóstico de COVID en San Pedro Sula, bueno y en todo el departamento de Cortés. Atlántida, por ejemplo, principalmente Atlántida nos han venido bastante, Santa Bárbara. ¿Cuántas son las pruebas mínimas que ustedes procesan acá? De 1.000 a 1.500, entre los dos laboratorios de San Pedro Sula. Hasta el momento el único acercamiento que hubo fue establecer la firma de contratos laborales, pero no se resolvió el pago de los sueldos. Yo creo que dinero, el día de hoy no creo que reciban, o sea, creo que pueden recibir algún tipo de noticia donde se está trabiendo alguna promesa de pago, algo donde, pero hasta el momento no se ha recibido ningún tipo de comunicación. El subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, indicó que la ministra del Ramo trabaja en resolver los pagos y salarios atrasados para evitar el paro. Ya la Secretaría de Salud tiene el informe, tiene el reporte y están trabajando para poder realizar lo que son esos pagos que tienen ellos sus derechos a devengar su salario. Bueno, estamos esperando, ya la señora ministra se está haciendo cargo, que ella es la responsable de esta situación, para poder realizar estos pagos. En una reunión finalizada esta tarde, los microbiólogos reiteraron su postura de paralizar sus actividades y preparan otra estrategia en caso de no recibir respuestas. Orlin Martínez, Noticieros, hoy mismo.